Tras hacerse público el informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre la operación militar del pasado 30 de septiembre, el ministro de Defensa Javier Ponce rechazó que ahí conste que el presidente de la República ordenó disparar contra el hospital de la policía. Dijo que se debería averiguar quién ordenó la insurrección y no quién sacó al presidente. Además, aseguró que ese día solo un grupo de militares portaba armas letales y que si las usaron fue para disuadir la revuelta. Una lectura maliciosa, una lectura parcial del informe y no hay por tanto ninguna orden de atacar ni ninguna orden de disparar. Lo que se ordenó finalmente es la liberación del presidente que se encontraba retenido en el hospital policial.